¿Cómo puedes vivir en esta pocica? Es mejor que en un portal. ¿Según qué portal, cariño? Venga, vámonos a casa. ¿Sabes cómo les llamamos en mi tierra a los caracoles sin casa? ¿Cómo? Babosas. No seas hortera, aquí también. ¿Hortera? ¿Y eso qué es? ¿Tú eres hortera? Pues tú eres preciosa. Bueno, tío, no te pisas que estoy en doble fila. Y toma. Hice esta copia para ti. Ahórrate de alquiler. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, hijo de puta! ¡Mira lo que me has hecho, mira! ¡Quiero que te vayas! ¡Entiendes, borracho de mierda! Voy a denunciar a la policía. ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Quiero que te vayas! ¡Me he detido más nunca a ver! Escucha, mi amor. ¡Mi amor! ¡Me corté! ¡Me corté con el vaso! ¡Déjame entrar! ¡Quiero que te vayas! ¡Quiero que te vayas! ¡Quiero que te vayas! Y el cura de mi Dios Como si no mirabas en el mundo Por el firmamento Pasó la viuda Gaviota Ya está bien ¿Pero entonces cómo llegaste hasta aquí? ¿Yo? Ya te dije En balsa Puedes hablar en serio ¡Vente! ¡Déjame entrar! Al final no has entendido la razón Pero tú encima te crees a alguien por tocar el tonto ¡Vente! ¡La tumbadora, coño! ¡La tumbadora! ¡Gracias! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Gracias! 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 A ver si te enteras Esta es mi casa y escucho la música que me da la gana ¿Te quedó claro o tienes algún problema? Las gaviotas nunca tendrán problemas de residencia ¿Te equivocas? Ahora son una plaga ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Lo siento ¡Suscríbete! 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 Buenas noches. Documentación. ¿Qué pasa? Nada. No contesta. ¿Habla español? Buenas noches. ¿Qué cojones? Estos entienden con el tantán. A ver. ¿De qué caras se ríe? ¿De qué cojones se ríe? De nada. ¡Suscríbete! 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 ¡ żyjese! ¡Qué manera de tocar el tantán! La tumbadora